Una de las grandes falencias que tiene nuestra comuna en materia de infraestructura es la conservación de caminos rurales básicos. Por ello se llevó a cabo una reunión de participación ciudadana con los representantes de las comunidades indígenas pertenecientes al sector norte, autoridades comunales, personal de vialidad y de la empresa Salva Limitada, empresa proveniente de la comuna de Nueva Imperial que se adjudicó al proyecto CCI que supera los 370 millones de pesos destinado a mejorar 20 caminos de acceso a comunidades indígenas. Dicha empresa ya se encuentra trabajando en el sector desde el mes de abril y tiene plazos 180 días con fecha máximo de término la quincena del mes de octubre. Son caminos en comunidades indígenas que antes se llamaban PDI y hoy día se llaman CCI, Caminos en Comunidades Indígenas. Estamos muy contentos porque más o menos hay alrededor de 50 beneficiados y son 50 problemas menos que tiene uno, 50 visitas menos a la municipalidad porque la gente cuando no tiene un camino en buen estado y este camino correspondía a lo que era primavera 2016 y verano 2017. O sea, no están tan atrasados y estos son con financiamiento de vialidad, directamente de vialidad. El alcalde Juan Payafil mencionó que son alrededor de 50 familias las beneficiadas con este nuevo proyecto que se adjudicó desde vialidad y que se espera dar respuesta en parte a la gran demanda en la problemática de los caminos. Felicitar a toda la gente que está, aquí esto tuvo dos objetivos cuando nosotros con el encargado camino, don Miguel Tesaguá, también con algunos concejales que siempre nos están apoyando, como el concejal Carmona y también los dirigentes que nos apoyan, digamos, de los territorios, de los dirigentes territoriales, también los dirigentes de la comunidad. Entonces nosotros planteamos dos objetivos. Familias que habían comprado tierra por la CONADI, que en este caso son tres grupos de familias, uno un grupo que está ahí en el alma Cudileufo, otro grupo que está en el alma y otro grupo que está allá en Puente Mellizo. Entonces, la CONADI compra los terrenos, pero sin camino, sin agua y sin luz. Y la gente no tenía camino. Nosotros rompimos la faja con ellos, pero hoy día se van a arrepiar. Incluso se hace un puente de un estero ahí en el alma, que es la única vía que esta gente puede entrar. Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo era de los caminos más largos que hay acá, porque hay caminos de un kilómetro, de un kilómetro y medio, de dos kilómetros y medio también, de gente que no tenía ninguna posibilidad que le hiciéramos los caminos por las vías normales. Porque si uno iniciaba esos trabajos como municipalidad, caminos de dos kilómetros no significa casi dos semanas con maquinaria municipal. Y eso a veces la gente, que hay muchas demandas, hay muchos caminos cortos, tenemos alta presión para hacer esos caminos cortos y no hacer esos caminos largos. Cristian Reynique, inspector fiscal de Vialidad, se refirió a lo que contempla el proyecto y los objetivos de esta reunión, dando a conocer e informar a la comunidad los trabajos que se están desarrollando. El contrato específico se llama conservación de caminos de la Comunidad Saavedra. El contrato consta del mejoramiento de 20 caminos de la comuna, diferentes comunidades. Básicamente el camino contempla la ejecución de terraplenes, la construcción de alcantarillas en Sánchez y la construcción de una carpeta de rodado en diferentes anchos y espesores de acuerdo al proyecto. El presidente del sector norte, Cristian Arrué, recalcó la importancia que tiene para las familias beneficiadas la reparación de sus caminos y como dirigente es una gran satisfacción. Estamos muy contentos, yo como dirigente territorial estoy muy contento de que se haya hecho esto porque son caminos que están postulados del año 2016. Ya los vecinos han participado, han hecho sus inquietudes, han planteado sus necesidades y yo creo que ha sido una reunión provechosa donde han participado concejales, ha estado el alcalde, el encargado de caminos y beneficiarios de todos esos caminos. Boris Herrera, residente de la empresa constructora Salma Limitada, manifestó que el principal objetivo de esta reunión era informar a la comunidad sobre los trabajos que ya se están haciendo y los que se realizarán. Reunión informativa hacia la comunidad que está involucrada en el proyecto de mejoramiento de estos caminos indígenas, que son 20 caminos que se van a mejorar. Bueno, lo que preguntaron básicamente era en qué consistían los trabajos que se iban a hacer en sus caminos. Porque de eso se trata la reunión, de informarles qué es lo que vamos a hacer en sus caminos. No, por el momento no todavía, no hemos tenido ningún problema, o sea, puede trabajar, la gente es muy cooperadora, no hay ningún problema. Sin duda los más contentos con esta noticia fueron los beneficiados, quien agradecieron la gestión del municipio, principalmente al alcalde y al concejal Luis Carmona, por realizar este arduo trabajo que permitió que Vialidad asignara los recursos para la reparación de estos 19 kilómetros de camino. Estoy muy contenta de tanto, de seis años esperando un camino, que estoy yo sin camino. Y me voy muy contenta, porque sin camino no podía estar, prácticamente no se podía pasar una ambulancia, nada, y no podía trabajar mi terreno. Así que me voy muy feliz y el alcalde me tuvo harta paciencia, porque cada audiencia que había me iba y basta, y ya, ya, no quería ya más, ya, ya, pero muchas gracias por todo. Le doy gracias a nuestro concejal, con el Lucho Carmona, y al señor alcalde, por el camino, ojalá que no ande más entrado en el barro, porque viera que patino barriera. Y nunca me han hecho nada, o pasó cuánto alcalde le ha pedido que me arreglaran caminos, o que me pasaran máquinas, nunca. Me voy muy contento con la información, con el, con todos los, don Juan y don Lucha, todos los concejales que andan, y todos los que andan aquí por el camino. Yo necesito camino urgente, porque tenía que tener urgente, pero por ahora, por el mal tiempo, no se va a poder hacer, pero en cuanto esté bueno el camino, entonces queríamos tener eso, ojalá tengamos ese camino, porque nosotros somos adultos mayores, los dos, entonces necesitamos el camino bueno. Sí, pues eso es bueno, eso es bueno que el alcalde esté aquí, porque él informó, informó todo lo que tenía que decir, y eso es bien importante para nosotros, porque nosotros somos campesinos, y siempre necesitamos de que el alcalde diga, opine, todo lo que él va a hacer, pues, todo lo que ha hecho. Sí, conforme, sí, conforme estoy, porque ya quedé más conforme, más tranquila, porque ya no va a estar ahí, yo no voy a estar con problemas, porque yo estaba medio asustada todo este tiempo, porque no teníamos vehículos, no teníamos nada, pues salimos para la, fuera de la casa. Ilusionados y contentos, ya con una esperanza más certera, regresaron a sus hogares estos vecinos, en su mayoría adultos mayores, que con tanta falta y anhelo esperaban la reparación de sus caminos de acceso principal a sus viviendas. ¿Ya? Bien, entonces, voy a dejar a don Cristian...